buenas tardes profesor y compañeros a continuación les mostraré cómo utilizar el framework de django bueno para esto necesitaremos instalar python que hay descargaremos python desde la página oficial del mismo nueve descargado nos dejará un archivo exe en el cual pues instalamos como se instala cualquier aplicación también tendremos que instalar visual studio code igual lo descargamos de su página oficial y una vez listo esto tendremos que instalar de django para instalar de django no se descarga un como se llama una aplicación como tal se instala una vez tengo tengamos el python abrimos la la consola de comandos y en la página oficial de django tendremos el comando que vamos a utilizar una vez tengamos esto le damos gente y bueno él se instalará solo a mí me parece esto ya lo tengo instalado aquí otras maneras de instalarlo y hasta con con git y todo pero una vez tengamos instalado django vamos a ubicarnos en una carpeta para eliminar esto vamos a ubicarnos en una carpeta y nos ubicamos en esta carpeta vamos a agarrar esto con un par de comandos que son necesarios bueno podemos ver la versión del python para ver si ahí se tiene ya la versión del python ya se instaló el django que es el siguiente comando luego tenemos para ver la versión del villango para ver si está instalado y ahí nos diría la versión de villango que tenemos instalado nos ubicamos en la carpeta que queremos para crear el proyecto entonces creemos aquí django y un admin art roger y le ponemos el nombre que vamos a ponerle ejemplo vídeo entonces porque me equivoqué aquí está el proyecto ok como podemos ver se crea una carpeta que se llama ejemplo vídeo y vamos a agarrar esta carpeta y vamos a abrirla en visual studio code para poder hacer manipulación de ella uso de ella abrimos una nueva terminal instalamos un par de de librerías que son necesarias vamos a ver aquí donde estamos aquí estamos dentro del proyecto instalamos la librería pip install y y o de bs instalar esta librería bueno ya está instalada dice bueno así es que la instalación se hace directa en el payton no sé si se necesite más cositas vamos a ver que yo recuerdo en donde vamos a correr vamos a ver si no no se pueden correr vamos a aplicar la consola ok falta aplicar la migración cierto que antes de correrlo en este comando que faltaba hay que migrar los datos pero antes de migrar lo vamos a correr éste también hay tan manés colección estar por si tenemos algún archivo estático entonces sí esto hace que ya no tengamos error al correr es hay se corriendo y aquí nos tira el enlace donde estaría donde estaría levantado el proyecto nos vamos a la página vemos que aquí dice de instalador que sucede con gratuación y nos dice que bueno esta es una página por defecto creada en django aquí también podemos ver este una sección en la cual podemos acceder la sección admin de django pero para esto habría que éste iniciar sesión y esas cosas aquí pero igual no es necesario más que todo se trabaja en esta que es la página principal de pues en el trabajo ya aquí podríamos ir este agregando cosas ya configurándolo y todo entonces ahora vamos a presentar el proyecto como se puede ver se puede ver mucha diferencia no hay que tenemos la carpeta del proyecto principal la carpeta del proyecto principal tenemos todo esto tenemos una carpeta nueva que se llama templates la carpeta no está pues se crea y es para colocar las páginas las páginas que tenemos vamos a utilizar y que vamos a manipular tendremos que también utilizaría aquí en la archivo views esto es como para la conexión se realiza aquí a la conexión a la base de datos hace la consulta a la base de datos bueno aquí se hace la conexión aquí están los datos se hace la consulta a la base de datos y bueno aquí se hace un retorno en los datos acierta la página que se indica ahí está esto es lo mismo aquí se hace la conexión y este es para hacer un post para ingresar datos y esta página es sólo un bueno este view es sólo para direccionar al index ya no hay mucha ciencia en urls tenemos las urls es aquí están muy vicios que son estas movies y insert instala el index que se direcciona al index aquí este bueno vamos a ver si queremos ir a movies cuando escribamos movies se cuando escribamos movies se direcciona y se obtienen los valores que hay en views punto con el conecte sql entonces si vamos a views aquí tenemos con el conecte sql que es un simple select pero si queremos seguir a un insert vamos a save movie para view punto 6 muy que tenemos en view punto 6 muy quizá 6 movie ya y qué es esto es un insert se realiza un insert y listo y aquí pues es este es index que redirecciona al index en url pues tenemos aquí la del index y también la del index para que cualquiera de estas dos nos redireccione a esta página en settings aquí y bueno se hacen ciertas configuraciones más que todo como para agregar esto pues los templates que son las páginas esto se agrega aquí en dado caso que sea necesario algo aquí pues se puede poner pausa en el vídeo y aquí esto es para agregar los archivos estáticos como para poder tener manipulación de ellos ya porque se utilizan las páginas que son los templates y los css que son pues los estilos el modelo pues estos son simplemente los modelos para la conexión a la base de datos que la base de datos tiene estos valores y ya de aquí en adelante no se toca nada más se crea la carpeta estática esto es todo este de admin no no se toca a veces no aparece a veces sí pero aquí en static lo que se hace es agregar sus imágenes fuentes o el css y aquí tenemos el css tengo tres css que es el de unas tarjetas tengo la configuración de unas tarjetas tengo un estilo de unos botones y un formulario ya y el tercero es para otro tipo de tarjeta que es el tarjeta del index y puro inicial pero más que todo pues esto es un css normal como el que se tiene en cualquier página web y aquí en los templates pues son las páginas aquí se adhiere el css como se puede ver él ocupa una sintaxis un poco más especial se ocupa primero cargar los estáticos los archivos estáticos y luego aquí se utiliza esto como para cargar el css que se encuentra aquí adentro en la carpeta estática dicha página web pues es un simplemente una una página de películas de terror entonces vamos a detener este proceso que es el que teníamos antes abierto y vamos a correr este otro le damos python manage punto p y un server y carga no descargue nos metemos a la página web listo nos metemos a la página web y nos cargaría nos cargaría la página incluso si aquí estamos en esta misma y le damos a recargar nos cargan la nueva página pues si esta es la página con con los estilos del css que estos son pues las bordes así pintados el fondo las letras entonces aquí podemos ver las películas que tenemos darle clic y aquí tendremos una lista aquí como con las tarjetas con las tarjetas para ver la lista de películas de terror que se tiene y se tienen esta cantidad y tendremos 5 y 5 son 10 y 4 son 14 y aquí está en el estilo de un botón ya el estilo aquí para que la carita esta se vaya y así más que todo son efectos debemos regresar debemos agregar película en agregar película tenemos este diseño así aquí eso nos puede redireccionar a las películas y éste nos redirecciona a la página principal si deseamos agregar una película pues aquí tengo un ejemplo listo para agregar vamos a tener aquí el juego pero tenemos eso y ponemos esto la nueva película se llama el juego entonces si le vamos a agregar el noticia ingreso exitoso le damos a aceptar y podemos ir directo aquí a las películas y ver que aquí se agregó con su descripción y todo lo nuevo que acabamos de agregar entonces ya no tendríamos 14 sino 15 películas y ese sería el ejemplo programado cualquier consulta duda sugerencia pues es bienvenida y bueno sería todo muchas gracias por su atención y por su tiempo hacen buena tarde